Oh, 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 en los bases Chilo, Sheila, por la calle, this shit Chilo, Sheila, por la discuris Chilo, Sheila, por el área, this shit Májate, mamata, mamata suelta Mamate, yo sé que está revuelta La cintura completa Quiere, 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 ya ¡Viva, pua! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! Me muestra, me muestra Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-ru